¡Suscríbete al canal! Es un grupo de personas que tienen un mismo fin y que buscan arreglar un problema. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Fundación Triángulo? Bueno, pues la Fundación Triángulo defiende los derechos legales y sociales de las personas LGBT. ¿Alguien conoce estas siglas? ¿Qué significa? Pues es un colectivo donde tiene a personas lesbianas, gays, bisexuales y profesionales. Exacto, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a definirlas, una por una. ¿Qué significa? ¿Lesbiano? Que a una mujer le gustan. ¿Y no le gustan? No. Muy bien. ¿Gay? No. Muy bien. ¿Y estas personas son personas? Sí. ¿Bisexuales? Muy bien, muy bien. Un 10 para todos. ¿Bisexuales? ¿Qué significa? Que le gustan los hombres y las mujeres. ¿Cómo se le llama al aspecto de la persona? ¿En qué podemos agrupar estas tres palabras? Gay. Orientación sexual. Muy bien. ¿Y cómo definimos la orientación sexual? Que te gusta la orientación sexual. Me gustan. Siempre que hablamos de la orientación sexual estamos hablando de lo que nos gusta. Y luego, ¿conocéis alguna más? ¿Alguna orientación? ¿El qué? Transexual. Transexual lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Sí, muy bien. Pero vamos a seguir con la orientación y ahora vamos a lo otro, ¿vale? Heterosexual, ¿no? ¿Qué significa heterosexual? Perfecto. ¿Y cómo se llama al tipo de persona que no le gustan ni a uno ni a otro? Asexual. Bueno, más o menos va por ahí, pero asexual. Asexual es que no le gustan. ¿Qué es lo que se llama? 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 Estaba nadie, ¿no? Pues no, asexual. ¿Sabes lo que es asexual? Una persona que no siente atracción sexual por nadie. Exacto. No tiene apetito sexual por nadie, pero sí tiene apetito sentimental o emocional. O sea, esas personas pueden tener una relación... Romántica. Muy bien. No hay dudas, ¿no? ¿Conocéis alguna más? Pansexual. Pansexual. ¿Y qué significa pansexual? La verdad es que se pidan solo los sentimientos. ¿El qué? ¿El qué? Bueno, en realidad es lo mismo que ser bisexual. Entonces sería un... se podría considerar... Bueno, o sea, está el debate de si es un término bifóbico, ¿no? ¿El qué? ¿El qué, perdona? El que te enamora con persona. Pansexual. Más o menos es por ahí, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Que teóricamente las personas transsexuales son aquellas que se fijan más en la personalidad o que no es claro, no se fijan tanto en el exterior, ¿no? Que da igual que sea hombre o mujer, alto o bajo, negro o blanco. Exacto, por ejemplo, yo para explicarlo, para salir de dudas, porque es un término un poco así, los bisexuales solo les gustan el género hombre o mujer. En cambio, los pansexuales da igual el género que tengas. Igual que seas hombre o mujer, que no te consideres ninguno de ellos, tal, más fácil. O sea, que conoces a la persona, sin más. Esa es la diferencia. Con bisexual solo se fijan un hombre o una mujer. Los pansexuales da igual. No les dan la importancia en el género. Exacto, al género. Los pansexuales sí les gustan las mujeres y les gustan los hombres. Y los pansexuales no les dan importancia a si son mujeres o hombres, simplemente les gusta su interior, su persona. Sin darle importancia al género. O sea, que podría ser, por ejemplo, género fluido o... Claro, a género. ¿Sabéis lo que es género fluido o a género? Sí, que no sirve. A ver, por aquí. Que te sienten de algún género. Y claro, bueno, género sería que no te identificas con ninguno al 100% y género fluido que vas variando de uno a otro. Perfecto. ¿Pero eso creéis que sería una orientación sexual? No, no. Esa es una identidad. ¿Conocéis alguna otra orientación sexual? Para terminar con esto y vamos con la identidad que lo has dicho tú. ¿Orientación sexual? ¿Demisexual? ¿Para decir? ¿Demisexual. ¿Puedes decir cualquier sexual? Que te enamoras del interés sexual. Eso es sapiens sexual. Demisexual es que te enamoras de la personalidad. ¿No? Que tienes que tener ese sentimiento. Necesitas un vínculo con esa persona para poder enamorar. Nosotros desde la fundación, o sea que tienes que tener un vínculo afectivo con la otra persona Para que te pueda atraer sexualmente Para nosotros, las personas bisexuales son las que se enamoran del intelecto Nosotros no lo tratamos como orientación sexual en sí Porque en realidad desde nuestro punto de vista son referencias No se basan en el género, no Si no se basan en la inteligencia o en el vínculo afectivo que tengas Pero no se basa en el género Entonces no lo tenemos considerado Sí, no lo añadimos aquí porque es más una preferencia Es más una lección que tú haces A lo mejor a ti te gustan rubios o rubias o morenos o morenas Pues esto es más o menos igual A ti te gusta una persona que tenga un intelecto O las personas con las que tú puedas llegar a tener un vínculo afectivo Dime Sí, pero también en realidad tú puedes ser como heterosexual O como la cosa de esta Y también te puedes... Claro, por eso Aparte de ser heterosexual tú puedes dibujarte en el género y demás Porque no solo... Claro, más fácil, sí, lo aplicamos más fácil Tú puedes ser heterosexual y necesitar un vínculo afectivo con alguien Para poder tener relaciones sexuales o simplemente una relación Por eso para nosotros no es una orientación Claro, por eso no lo metemos dentro Es una preferencia ¿Lo entendéis? ¿Entendéis la diferencia, verdad? Porque vamos, hay muchísimas orientaciones sexuales según autores Estamos que habí listado bastante... Así que estas son, digamos, las más así... Las que tenemos en cuenta Bueno... Lo habías dicho, ¿verdad? Identidad sexual Identidad sexual Ah Identidad de género Identidad de género ¿Qué es una persona transsexual? Una persona que ha nacido en un cuerpo que cree que no le detente y se cambia nada Dime Que se llevan a operar o a cambiar de género en algunos casos Y es decir que se relacionan con... O sea, es decir que se sienten que otros géneros No, que quería decir que no hace falta que tener el cuerpo de... ¿Por qué? Porque, a ver, tú te puedes... Puede ser de otro género Pero te puede gustar tu cuerpo como es O sea, no hace falta de... Pero entonces eso es transgénero ¿No? O sea, yo por lo que tengo entendido Transsexual es la persona que se llega a realizar el cambio de género Y transgénero es la persona que no lo hace que vive... Sí, mira, nuestra fundación Hacemos referencia transexual a todas las personas que no se sienten identificadas con el cuerpo con el que nacen Sin más Porque pensamos que decir transgénero y transexual es una manera de discriminar a una persona Porque no se haya operado No quiere decir que sea menos mujer o menos hombre Y por eso decimos transexual Toda persona que ha nacido con el cuerpo Que no se siente identificado hoy ¿Aclarado? Entonces, ¿qué es un hombre transexual? A ver, por aquí, quien quiera Venga, tú Un hombre transexual sería aquel que ha nacido en un cuerpo congenital de femeninos Y que se identifica con los roles asignados al género masculino Exacto Más que identificarse, se siente Cuando hablemos de identidad de género, el verbo es sentir Habíamos dicho que que ser sexual era usar Identidad de género, sentir Es como tú te sientas Entonces, una mujer transexual Sí, pero decímelo a él Quiero que me lo explique A ver, dime Es una mujer que ha nacido con genitales masculinos O sea, ha nacido hombre Pero se siente mujer Muy bien Una persona que ha nacido con el sexo biológico de hombre Pero es una mujer Siempre decimos primero lo que es Porque en este país Si tú te sientes una mujer Tú eres una mujer Solamente por el hecho de sentir ¿Lo entendéis? Si yo, por ejemplo, he nacido con órgano masculino de hombre Y yo me siento una mujer Voy al respiro civil Y me puedo cambiar de nombre Y me tienen que llamar él Porque yo me siento una mujer Ese es un derecho que hemos conseguido Y también puedo ir a baño de mujeres Aunque tenga genitales masculinos ¿Entendéis? Es un derecho Entonces nosotros siempre decimos primero Lo que es Lo que una persona siente Y como se siente Ser una mujer trans ¿No? Ha nacido una mujer masculina Pero es una mujer ¿Entendéis, verdad? Sí Muy bien ¿Se podría considerar la intersexualidad como una identidad de género? La intersexualidad la voy a poner por aquí, ¿vale? Y te lo explico Intersexualidad A ver, yo voy a explicar primero intersexualidad Porque ya nos sirve para todo Intersexualidad Estamos hablando del sexo biológico Sexo biológico hay Machos Hembras E intersexuales Los intersexuales son personas que nacen con características masculinas y femeninas Pero no es lo mismo que más afroditas Un intersexual siempre va a tener uno atrofiado Digamos, si nace con mujer y con vagina Siempre uno va a estar atrofiado Esa es la diferencia Pero que Exacto Porque la O sea, la Hemafrodita Eso El hemafrodismo no es posible El hemafrodismo es posible La mitología griega Y en las plantas Y en algunos animales En algunos animales Y eso Y que se pueden reproducir ellos mismos Pero vaya En humano Imposible Antiguamente A los bebés que nacían con los dos órganos Lo que hacía era Se le preguntaba a los padres Que qué Que es lo que querían Si querían un niño o una niña Y dependiendo de qué es lo que querían Cortaban O operaban ¿Vale? Ahora Hoy en día Lo que se hace Es que se espera Se espera A que el niño o la niña Se identifique Con un género u otro Para decidir Operarse o no Y hay personas que no se operan Y se quedan con los dos órganos Últimamente Se está visibilizando mucho más El tema de la intersexualidad Últimamente El tema de la intersexualidad Se está visibilizando más Porque debido a que Siempre lo han elegido los padres Cuando eran pequeños Luego esas personas De mayores Se han sentido En el género contrario Y han llegado hasta el suicidio En muchos casos Y a pesar Y a raíz de mucha investigación Hay mucho debate De decir Si han nacido así Naturalmente Porque se tienen que operar Sería mejor Normalizarlo Y no hacerle este tipo De discriminación Y así no necesitaría Ninguna operación En este caso Así que eso Dejo este debate Ahí Pero que sea Que la intersexualidad Nacen así ¿Y se incluía O debería incluirse O sea De discriminación De sexualidad La irrealismo El nombre del colectivo O sea Sería el FTV El FTV Sí O sea Hay personas Que lo incluyen Aquí Y Cuir Sí Cuir 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 Esta palabra Para quitarle Así Como insulto Como contancia negativa Es como cuando Cuando por ejemplo Cuando llamamos un gay O una persona gay Utiliza la palabra maricón De Ay maricón Tal No sé qué Pues esa palabra es que El insulto ya ha llegado Hasta el punto Que le da igual Exacto Como quitarle poder Un insulto Así que sí Y vaya Hay muchas más Pero que Que no me la sé Bueno pues Lo de hombre Y se siente hombre Una persona que nace Con un cuerpo biológico De mujer Y se siente mujer Ese soy yo Exacto ¿Quién es? Soy Cisexual Por ejemplo Yo nací con un cuerpo biológico De hombre Con pene Y me siento hombre Eso es ser Cisexual Y este término nacido A raíz De transexual Que era un poco discriminatorio Que pongamos a las personas Que no se sienten Identificadas con su sexo De hombre trans Mujer trans Y luego a los demás Hombres y mujeres Así que nosotros Si es hombre O si es mujer Dime Esa es una pregunta Para los transexuales Sí Yo el otro día He estado Discutiendo con una amiga Lo de las habitaciones Cuando se paran Por hombres y mujeres Y yo digo Entonces Una persona transexual ¿Por dónde le pone? ¿Dónde se siente biológicamente? O sea ¿Dónde es biológicamente? ¿Dónde se siente? Porque depende Si es una institución Es decir Biológico O Es lo que yo te Lo que estaba explicando yo antes Si yo puedo ir a la registro civil Y cambiarme de nombre Porque no estoy Con un masculino En plan Si por ejemplo Yo me siento Sí Yo soy hombre No es en el caso Pero me siento mujer Pero no lo he cambiado Sí Tú no puedes cambiar Con permiso de tus padres ¿Vale? Y Y Se normaliza Y lo que Se hace Es que La persona Es lo que se siente Como hemos dicho ya Y al ser lo que se siente Pues ya puedes utilizar Baños masculinos Femeninos Dependiendo de cómo te sientas ¿Vale? Y puedes utilizar Habitaciones También depende De De la institución que sea De el contexto En el que esté O de las reglas De 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 las habitaciones ¿No? Pero Vamos Que lo Lo normal Sería que Que Si una mujer Transe Dorma En la habitación De las mujeres Que si es un hombre trans O el hombre De las mujeres Igual que el padre Porque si no ¿Qué hacemos? No ¿A quién le molesta Que Que María Sé que abrí con usted De mi vestuario Porque sea mujer Transexual Eso es una forma De discriminar a la persona Así que si se siente mujer Puede Se trata como una mujer Vaya Que no Dime Pero eso solamente Ocurriría Si te vas a cambiar A firmar Así que Que tú se sientas Legalmente Tú tienes El derecho A Si te has cambiado De nombre Si te cambias De nombre Moralmente Por ahí Es donde Los pansexuales Por ejemplo También les puede gustar El tercer género ¿Entiendes? Entonces Las personas sexuales Le gustan Los hombres y las mujeres Y a las personas Pansexuales Le gustan Las mujeres ¿Conocéis alguna otra identidad De género? Género Género Fluido Bigénero No hay muchos más Es una presentación Es que no acuerdo ¿Sabe todo? Todo, todo, todo ¿Sabe todo? ¿Sabe todo? ¿Género fluido? ¿Puedes explicarlo Para todos Para que nos entremos todos? El género fluido Es cuando Bueno Claro está El género fluido Y el bigenero Bigenero es que Te identificas con Con dos Normalmente Hombre y mujer Y género fluido Que puedes ir cambiando Que en un momento Puede ser a género En otro Hombre y mujer Así como ¿Alguien me puede explicar Al género? Yo creo que No, espérate Que yo creo que la diferencia Más que nada Es que el bigenero Es como que te identificas De los dos géneros Y el género fluido Es que Según Según como tú estés Pues te identificas más Con el rol de hombre Con el rol de mujer Y el a género Es que no te identificas Con ningún género Vaya A lo mejor Tenemos aquí los géneros Hombre Mujer Aquí a género Aquí estaría el género fluido Que se une el día Y aquí el bigenero Que vaya Que te elige La identidad de género ¿Se puede elegir? La identidad de género No ¿Es algo que se decide? Aunque siempre Es algo que sientes, ¿no? Sí ¿Y la orientación sexual? Eso ¿Creéis que es algo Que se decide? No No Es algo que sale Trínfima como Más hecho Igual que ¿A qué edad creéis Que una persona Se da cuenta De su orientación sexual Y su identidad de género? ¿A qué edad? ¿A qué edad suele pasar eso? En la adolescencia En la adolescencia ¿No? En la adolescencia Hay muchas personas Que a lo mejor Estamos dando cuenta De ¿De cuál es nuestra identidad? Identidad de género Y luego nuestra identidad Es el sexual Porque cuando empezamos A tener autonomía Empezamos a crear Nuestra persona Nuestra personalidad Y ese Y ese La orientación sexual Va cambiando Pero La identidad sexual Esa es la mejor Eso será Como O sea Fácil ¿No? Pero Me creo Tú no naces Y ya Naces Siendo algo Nerviana La orientación sexual Se descubre Un poquito Delicuencia Es según la persona A ver Todos somos diferentes No No hay patrones Que diga A los tres años Con dos meses Ya tienes tu identidad De género A los cinco años Pero que Generalmente Esas etapas Corresponde Que a los tres años Ya es cuando empezamos A tener nuestra autonomía Nos desarrollamos Y entonces Y ahí es cuando ya Sabemos A qué género A qué género Nos sentimos La orientación sexual Más adelante Es cuando ya Pero en realidad Los niños Son todos asexuales Cuando son pequeñitos No saben Si les gusta Los niños O las niñas De hecho No entienden Y tú le dices Ay, ¿qué te gusta Un niño? Y te da Qué asco ¿No? Y también Pero cuando son un poquito Más adultos Empiezan a crecer un poquito Antes de la adolescencia Hay personas que se dan cuenta Antes o un poco después Pero es más o menos Y también En la crianza Hay muchos obstáculos Que no nos dejan Tener la autonomía Para elegir Lo que nosotros queramos Porque si tú naces Si eres chica Rosa Si eres chico Azul Si eres chica Tienes que jugar Con ciertas cosas Si eres chico Con otra Pues en realidad No te vas a desarrollar Como tú eres Ya que Estás bajo la influencia De la sociedad Dime Y también De la ideología ¿No? De tus padres Claro Si te Crian Con un ambiente religioso Recto O no Exacto También O sea Dependen de muchos factores Porque Hay padres Que no les gusta Que su hijo Sea rey O que sea así Incluso Hay lugares Que están penados De muerte Por ser homosexuales ¿Y cómo se le llama eso? Eh Homofobia ¿Y la homofobia qué es? Homofobia es El rechazo Al colectivo Muy bien Vamos a hablar De las discriminaciones Ahora, ¿vale? Conocen más discriminaciones Aparte de la homofobia A ver, homofobia Polianismo social Social, soviético Xenofobia Max, disay Kittroski Imagino, ¿qué más? ¿O sea mejor decir Como el FTP? Sí, también ¿Alguien conoce alguna otra discriminación? Dime. Ah, ciberbullying. Sí, más o menos lo mismo. ¿Y qué orgullo? Por lena. No, por lena. Por... Por... También las definiciones de cada cosa porque hay cosas que hemos puesto que no son discriminaciones y otras que sí, ¿vale? Venga, ¿quién quiere definir la palabra homofobia? ¿Hay alguien? ¿Seguro? Dime. Pues que no te gustan las personas homofobias. Es que no te gustan las personas homosexuales, discriminación hacia las personas homosexuales. Pero bueno, las cosas que no te gustan, las cosas que no las decen. Es discriminación. O sea, la homofobia es la discriminación, el odio o el rechazo a las personas homosexuales. Una cosa es que tú seas homosexual o no, y otra cosa es que tú respetes o no a las personas homosexuales. Pero si no te gusta, lo puedes respetar igual y no te mostre. ¿Tú te refieres a no te gusta, de que no te atraes sexualmente una...? No, en plan que no me parece, no me... No es mi caso eso para las películas. Me gusta verlo. Claro, que no me gusta verlo, pero lo respeto, ¿sabes? ¿Y por qué no te gusta verlo? ¿Por qué no te gusta verlo? No, a mí no, a mí te digo nada. O, o, ya, pero si estás hablando de forma general, ¿qué es lo que le puede molestar a una persona? ¿Qué es lo que le da? Es sin sentir de como lo que hay en este que le da asco. ¿Qué le da asco? ¿Qué le da asco? ¿La asco, por ejemplo, es discriminar? O sea, imagínate, imagínate que a ellas dos se les quedan en chavias, yo, por ejemplo, me puedo sentir como enojada o que no me guste, pero no le digo nada. Porque lo respetas, claro. ¿Por qué te vas a sentir incómoda? Si tú, por ejemplo, ves... A ver, me pregunto un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo. No, no, no. Y aquí solo se ve de Coca-Cola. Pero hay alguien que pide farma. Pues, ¿qué es la diferencia? Los refrescos con la orientación sexual. ¿Tú crees que esa persona... Yo con la orientación... Yo creo que hay también diferentes situaciones. Porque yo, por ejemplo, conozco una pareja... Son dos hombres, una pareja que vive junto y... Y, no sé, no... De cara a... De cara a la orientación... Hay que estar normal. Pero también hay mucha gente... Que simplemente por el hecho de ser diferente... Quieren exponer... Que son muy diferentes. Entonces, empiezan... Todo como a alterarlo... Y a hacerlo demasiado grande. Y a mí, por ejemplo... Igual que no me gusta ver... A una mujer y a un hombre... Ahí en la calle... Así, no sé qué... Yo he visto un montón de mujeres... Que simplemente por el hecho de ser atacada... Que a que les vean... Empiezan ahí a... A... A más de esto... Y a mí, se por lo ve... A cada vez... O sea... Pero es simplemente por el hecho de exhibirlo... Y... Entonces, creo que... Hay una situación... Que si no le gusta... Claro, pero entonces... En tu caso te da asco... Que, por ejemplo... Se besen... Un hombre y una mujer... O una mujer y una mujer... O un hombre y un hombre... En realidad... Tú no estás discriminando... A unas personas o a otras... Sino que... Simplemente... Te parece una falta de respeto... O de... O de decoro... O de lo que tú creas que... Sí... Que me parece a mí genial... Tampoco... A mí, yo no sé... Me puede molestar... Que la gente esté... Mañana no se va a la calle... Me parece que... Pero merecerá... Pero que si te da... Que si te da asco... Por lo de justo... Lo que sea... Si no discriminas a las personas... Si no diferencias... Entre personas homosexuales... Y heterosexuales... No hay discriminación homofóbica... ¿Lo entiendes? ¿Lo entendéis? ¿Verdad? Sí... Sí... El hecho de ver... Aunque ahora mismo... Se ve bastante... En la actualidad... Pero... Te puedes sentir raro... Te puedes sentir... Que... Que... Te parece diferente... O te choca... Pero... Eso... Una cosa es que te choque... Que se discrimine... ¿No? Y que... Les diga... Oye... Ustedes... Eso es... Que eso es discriminar... Y hacer sentir mal... A los demás... Y a nadie... Eso... Ha existido desde siempre... Porque la gente dice que es algo... La gente... No... No entiendo... Pues... Ahí estamos entrando... Yo creo que... Es... El machismo... Dime... ¿Qué vas a decir? Sí... Lo que has escuchado es que... Ha existido desde siempre... Pero que... Lo que has dicho yo... Claro... No... No... Porque no... No era importante... Antes... Los... Los niños no eran importantes... Los adolescentes no se tenían... En cuenta... En cuenta en la sociedad... Y ahora el problema es que hay muchos estudios... Que lo... Más importante de... De la sociedad... Son los niños... Y por eso... Ahora existe el bullying... Y luego... El machismo... Lo que habíamos dicho... Porque sigue pasando esto... ¿Qué tiene que ver... La homofobia con el machismo? Pues que toquen a raíz de eso... De que... Eh... Hemos crecido en una sociedad patriarca... En el que vemos... Raro todo lo que no sea... ¿Qué? No sé más... Que vemos raro todo lo que... No... No sea... Es... Que no sea... La tradición al... Es... Es que no se explica... Es que no... Somos quiero también... Que no podes rechazar. ¿Cómo? Que... Que... Ya queовой es machista que también puede rechar. No puedo rechar. Una mujer puede ser machista también. Sí... Ya, ya, pero... Que ¿Por qué necesito tener... Hombre que así chile? Pues mira... Voy a lanzar la pregunta. Cuantos de aquí... os consideráis machistas? ¿Qué? ¿Cuantas? ¿Cuantos de aquí os consideráis machistas? No, no, no. A ver, ¿quién va a decir algo? Sí, que, eh, que hay que ver también con esta pregunta, que es que muchos de nosotros nos consideramos machistas porque hacemos actos que no nos damos cuenta y que yo creo que todos somos un poco machistas de naturaleza porque es como nos han criado y no nos damos cuenta de lo que decimos. O sea, tristemente, todos somos machistas, ya que nos han criado en una sociedad machista. Pero, es que, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando era chica, un día me iba por aquí a jugar un juego, pero yo, bueno, mis amigas y yo nos poníamos a jugar con diversión al fútbol y otro día nos poníamos a jugar a las casitas, incluso a un niño se venía a jugar. Y tú nunca has visto la tele, los dibujos, libros, redes sociales, Instagram. Estamos bajo la influencia. Aunque en tu casa no sea, insiste la tele y la tele ya estáis creciendo. Pues todos somos machistas. Por eso, todos somos machistas, nadie nos librama. Somos machistas. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que está un compañero, un compañero por la puerta nuevo y en una semana nada más llegar, se liga a tres chicas. ¿Qué es lo que le ha de decir? Que guarda, 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 que guarda. ¿Qué le ha de decir? ¿Qué es lo normal? O sea, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que se suele decir? Un cuerpo, ¿seguro? Un cuerpo. Por ejemplo, yo que son o mujeriegos o que suelen estar con muchas mujeres en poco tiempo, se les suele alabar. En cambio, a una mujer que se liga con tres hombres o con una compañera nueva que llega y en una semana se liga a tres chicos. Las televisadas que son tan naturales que nos damos cuenta de lo que hacemos y que son muy machistas. Que hay niñas que te sienten el niño mínimo que era fuerte y ahora que escuchas cantando una canción, que matúan. O que persiste a borracha, etc, etc, etc. Y luego a los hombres, todos de pie, cómodos de coer, súper serios, trabajadores que tienen mucho dinero, pero la mujer siempre sale fatal en la foto. Para que lo miréis, concierto, reflexionad un poco. En internet hay muchísimos datos acerca de eso. Dime. Que yo ayer vi una noticia sobre unas azafatas de huevos que lo que se les pedía era el físico. Es decir, que tenían que tener 90, 60, 90 y si no, no entraban. Entonces, esto también es machismo porque... ¿Y el físico? El físico, pero en plan tenían que estar en sujetador y la parte de abajo. Entonces, sin experiencia. Y en cambio, las que tienen experiencia valen menos solo por ser pues más anchas. Entonces, también tiene que ver con los estereotipos. Esos son estereotipos. Hay uno en la televisión ahora mismo que es de un hombre que está en una habitación, se echa colonia y ya están todas ahí detrás. No, pero lo que dicen el hombre igual, no. Sí, pero eso es machista también. O sea, pero lo que dicen también es el de la mujer. No, no, pero hay uno que es literalmente el hombre, está en una habitación y está con las mujeres ahí. Sí, sí, pero es que también está en la versión de la mujer. Sí, pero es el de Paco XS, creo. Sí, uno de esos. Yo, no, hablando de los estudios, pero sí hablan de chicas superixtoristas, no sé qué. Si buscas colegias, te sale un niño normal y corriente yendo al instituto. O sea... Sí, sí, no, no. Vaya, que hay que tener cuidado con esas palabras. Que al final sale otras cosas. Dime. Que por ejemplo, las mujeres en las pruebas físicas, por ejemplo, si quieres ser guardia civil, han salido estudios que en las pruebas físicas a las mujeres se les piden ganas con los hombres. En las pruebas de salud. De hecho, hicimos una prueba una vez que nos pedían, creo que era a la niña. Bueno, los test de CUPES y estas cosas de corte, no pasa que a las chicas os piden para bajar a los chicos. ¿Por qué? Te repito. De que hay que ser igualdad, a las empresas se les da ayuda. Y además tiene que haber 50% de hombres y 50% de mujeres. Pero claro, pero pongamos, si el 5% de las mujeres estamos preparadas que los hombres, no pueden coger a todas las personas preparadas porque tienen que tener eso. Porque si no ya se está convirtiendo en una empresa que está discrimiendo. Un año, dos años, ¿vale? Ya estamos con dos clases. Pero si te sirve de algo, te puedo decir que no es la misma igualdad que equidad, ¿vale? Y si las mujeres tienen algunas trabas sociales invisibles que tú puedas ver o que no puedas ver, tú o yo, que también no la veo para una empresa. Pero las mujeres tenemos muchas cargas, muchas trabas, pues se les pone más fácil a las mujeres para que puedan entrar en el mundo empresarial que sea, ¿vale? Y que se normalice. ¿Lo entiendes? Por ejemplo, antes cuando había muchísimo racismo, lo que se hacía era que se dedicaba unas plazas concretas para personas de color, que quizás necesitaban menos notas, ¿lo entiendes? Pero esas personas habían sufrido muchísimas discriminaciones durante toda su vida, muchísimas más trabas, ¿vale? Que una persona que fuera de ese país o que... Yo, que no he sufrido nada, de momento al menos, de machismo o feminismo, a mí me gustaría que si un compañero mío se ha más preparado que yo, pues sea él el que ha quedado el puesto porque se ha más preparado que yo, ¿no? ¿Qué hace la gente? Quizás, quizás. Ahí me siento como... Ahí sí que me estamos utilizando a mi cómica. Ahí sí me estamos utilizando. Puede que esté utilizando, dependiendo de la empresa, pero te digo, es una ayuda que se da para ser equitativo, por la diferencia de la acción. Claro, porque la gente se ha inventado ahora. Lo que consigue es sustituir a la mujer. Hombre, quieras o no, no, por un lado lo podemos ver así, pero por otro lado lo que consigue es que se vea la imagen de la mujer en puestos más altos y eso se termina normalizando para que no siga pasando lo que pasa, que casi todas las universidades, los de Cannes, son hombres. No hay de Cannes. En la mayoría, en la UGR creo que la educación es una de Cannes. Pero vaya, en general, los puestos altos de las universidades son por hombres, ¿por qué? Y por eso hay que seguir haciéndolo, pues. Por eso se toman esas medidas. Que a lo mejor es injusto, porque a lo mejor hay una persona más preparada, pero si a largo plazo normalizan y visibilizan a la mujer para que pueda darse de la acción, pues al final tiene su parte positiva. Gracias. 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 Gracias.